La que se ha liado el día de hoy para Tigres, amigos. A continuación les diremos en directo algunas de las noticias más relevantes del día de hoy de nuestro equipo Tigres. Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia. Y para agregar, dejen un comentario que próximamente estaremos regalándoles una increíble sorpresa. Atentos todos. Pista, jersey. Nico López no entrenó por segundo día Lilo en Tigres. El diente se quedó trabajando otra vez con los terapeutas del club por segunda ocasión. Y no participó en el interescuadras que planteó Miguel Herrera. Por lo que aparece en duda para el duelo del próximo sábado. Javier Aquino estará disponible para jugar el repechaje con Tigres. Javier Aquino ya se encuentra al 100% listo para formar parte de la convocatoria de Tigres. Que va a encarar el duelo de repechaje de este próximo fin de semana entre rellados en Necaxa. Un mes estuvo fuera Javier Aquino con Tigres de la UNL por problemas físicos. Y ahora es una buena noticia para Miguel Herrera tenerlo de vuelta. Y poder contar con uno de sus elementos más confiables en su esquema táctico. Y que siempre ha sido uno de los titulares en el equipo. La alineación que Miguel Herrera prepara para el repechaje contra Necaxa. Cuadro de lujo es el que tendrían los felinos para encarar la fase de repechaje contra los rayos. Tigres hará dos cambios respecto a la semana pasada. Siendo el más importante regreso de Javier Aquino a la titularidad. Y el retorno de Raimundo Fulguense. Haciéndolo sacrificado por Jordi Caicedo y Jesús de García. El once que formó el cuadro titular en el entrenamiento de este miércoles fue el siguiente. Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Gordy Snofsky, Josamel Caetiano, Jesús Angulo, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Luis Quiñones, Sebastián Córdoba, Raimundo Fulguense y André Pierre Guñal. Nahuel Guzmán recibe homenaje en la vida por la UNL. Por su valiosa contribución a la sociedad y por su liderazgo representado a los colores de los tigres. La Universidad Autónoma de Nuevo León reconoció a Nahuel Guzmán en la Facultad de Organización Deportiva. El reconocimiento se llevó a cabo en la trigésima edición del Congreso Internacional FOT. En donde el jugador de los felinos fue invitado de honor causando el furor de los alumnos. Entonces, poder sacar adelante día tras día ese tipo de situaciones es importante. Resiliencia, que me gustan, buena vida y eso es para todos. ¡Gracias! 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 Y ustedes, ¿qué opinan de esta situación, amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo. No olviden dejar su like y suscribirse para unirse a este video.